Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y esta es la nueva tendencia en Corea del Sur que tiene el dictador Kim Jong Un como una imagen y que está creando gran controversia Este popular producto está causando muchos problemas Recientemente apareció un peculiar y controversial producto inspirado en el director de Corea del Norte Este producto de belleza es una mascarilla que aparece en todos los estantes de belleza de Corea del Sur La mascarilla producida por 5149, una compañía dedicada a la cosmética y que está teniendo mucha popularidad Llamada la mascarilla nuclear tiene la imagen de Kim Jong Un en un empaque luciendo también una mascarilla Asimismo el producto incluye lemas peculiares y únicos que identifican al producto con su imagen principal de agua del monte Paektú Toda la humedad del granizo para todas las mujeres del norte y del sur El monte Paektú es conocido por ser el lugar de encuentro entre los dos presidentes de ambas Coreas en la historia En la cumbre de 3 días El director ejecutivo del producto, Kwon Hyun Joo, mencionó que los paquetes se crearon para poder celebrar esta cumbre única en la vida Dado que en Corea del Sur está prohibido hacer propaganda a las organizaciones antigubernamentales El producto ha sido criticado por algunos ciudadanos y celebridades Personalmente no me gustan las mercancías que promocionan a una determinada gente o política Hace unos años Corea del Norte era la mayor amenaza para nuestro país Kim Jong Un era visto como un dictador y un tirano que no se detendría ante nada para irrumpir la paz mundial Ahora se ha convertido en el rostro de una mascarilla facial popular Aunque no han impedido que la mascarilla nuclear se venda como pan caliente Y se convierta en un producto muy popular entre los jóvenes Más de 25 mil mascarillas fueron vendidas desde junio de este año a un precio de 4 dólares Sin embargo algunas tiendas decidieron retirar este producto debido a algunas reacciones violentas Pero hay quienes no temen publicar imágenes en redes usando las mascarillas E incluso su uso ha convertido los videos en virales Y Jenny agradece a sus fans que asistieron a su pregrabación Hace poco la integrante de Blackpink debutó como artista en solista con solo Jenny ha estado promocionando en algunos programas musicales y ya terminó sus actividades Así que ella agradeció de la manera más hermosa a los fanáticos que fueron a verla a pesar del clima frío La idol preparó obsequios especiales que contenían velas con 3 aromas diferentes Un eslogan firmado, photocard, un cupón de cafetería para que puedan usarla en cualquier momento Y sin duda este fue un bello detalle, ¿o tú qué opinas? Y revela incómodo momento de BTS en los MAMA a causa de algunos miembros de ARMY El día de hoy el youtuber coreano David Kim contó lo que fue su experiencia en los MAMA 2018 Y lo que significó la presencia de BTS dentro del evento Dentro de su transmisión, él confesó que a pesar de todas las medidas de seguridad Surgieron complicaciones para BTS a causa de algunas fans hacen De acuerdo a lo que dijo, se suponía que los integrantes del grupo Tenían apenas 2 horas para bañarse y abordar el vuelo de regreso a su país cuando el show terminara Sin embargo la actuación se salió de control Solo al caminar afuera, vi a una chica llevando el cabello de Tata Y le preguntaba a todos los encargados de limpieza Dónde se estaba bañando BTS Cuando subí al elevador había algunas personas esperando Pero no hicieron nada Porque si querías ir arriba, necesitabas una tarjeta de la staff Para que te haga el hackeo del piso Después de que presioné el número del piso al que iba Otra chica rápidamente presionó el número del piso en el que estaba BTS Aprovechando mi tarjeta En la transmisión el youtuber mencionó que estas situaciones incómodas a los idols No les dejan tener ningún momento de descanso Sin embargo algunas fanáticas parecen no entender ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y por qué a Jungkook de BTS le están llamando ángel caído del cielo? El magno de BTS logra engalanar cada presentación Con su siempre buena disposición a brindar lo mejor de sí mismo en el escenario Este rasgo lo ha hecho destacar entre sus fanáticos Y ganarse el corazón de miles Por eso los internautas lo están comenzando a apodar como el ángel caído del cielo Estos son los 10 motivos principales Uno se preocupa por sus compañeros y los cuida Él suele poner a un lado sus propios sentimientos Por cuidar de aquellos a los que aprecia Dos, le salvó la vida a alguien En un evento él terminó salvando a Kim Sung-yo Comediante que cayó del escenario Cuando este se abrió por accidente Tres, siempre da lo mejor de sí Desde sostener un micro que se cae Hasta bailar a pesar de su propia salud El idol siempre está ahí para quienes esperan lo mejor de él Cuatro, su pasión inspira a ARMY El idol siempre habla de sus sueños Y sus consejos siempre inspiran a sus seguidoras A seguir los suyos propios Cinco, su amor por sus fans Cuando una fanática lloraba frente a él El idol no tuvo mejor respuesta que palabras de aliento Se hay sus bromas y su buen ánimo El idol siempre está listo para brindar una sonrisa a los demás Siete, nunca olvida sus raíces Como estrella internacional Él nunca pierde el norte Y demuestra eso al apreciar a cualquier artista Sin importar si tiene gran fama o no Ocho, su sonrisa lo ilumina todo Nueve, su responsabilidad Durante los C-Sack El idol ayudó al staff a limpiar Diez canta como un ángel ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Tú piensas que estos son los únicos motivos Para llamar a Jungkook un ángel caído del cielo? ¿O piensas que hay más? Ponlo en los comentarios Y antifan de BTS apareció para pedir disculpas Luego de ser demandado por Bithead Sin duda BTS cuenta con muchos fans Pero también tiene bastantes antifans Que los critican o difaman con frecuencia Hace poco Bithead decidió tomar acciones legales Contra los comentarios negativos Que afectan la imagen del grupo Y también de los integrantes Recientemente un antifan apareció para pedir disculpas Luego de haber sido demandada por la agencia Esto fue lo que escribió Pido disculpas a todas las personas que ofendí por mi culpa Mi cuenta será desactivada pronto Y entiendo completamente que fue por mi culpa Realmente estoy arrepentida Gracias Quisiera pedir disculpas por mi inaceptable comportamiento Fui contactada por la compañía Quienes querían tomar acciones legales contra mí Aunque lamento lo que he hecho Asumo toda la responsabilidad Y acepto las consecuencias Y Jimin estará en la portada de una revista Jimin de BTS estará en la portada de Top Class Esta es una revista de alta calidad Que captura a los líderes en tendencia En diferentes campos Comparten sus ideas y éxitos A través de las entrevistas La revista Top Class ha elegido a Jimin Como la portada para su primer número en 2019 En la portada se lee Sangre, sudor y lágrimas Que hicieron a una hada Pita a Jimin Pita en coreano se refiere a una persona Mucho más talentosa y sobresaliente Y este video es tendencia en YouTube Un video de reacción de Korean Bros. M Sobre extranjeros reaccionando por primera vez A la actuación de BTS En los 2018 Melon Music Awards Fue el número uno en tendencias en YouTube En Corea del Sur ¿Tú qué opinas sobre esto? Y los internautas están acusando a Gogo de BTS Por incumplir los derechos de autor En 2017 El baile de un joven de 17 años Apodado Backpack Se volvió famoso a nivel mundial Todos querían intentar hacerlo Pero recientemente La mamá del chico Que también a la vez es su representante Demandó a un editor de juegos Resulta que ellos pusieron su danza En el juego online Sin ningún permiso Es decir Lo pusieron en el Fortnite Ya que es uno de los bailes Más icónicos de ese juego Entonces los internautas coreanos Se preguntaron Si es que BTS Compró los derechos de autor De este famoso baile Ya que ellos Lo incluyeron En la coreografía de Gogo Muchos afirman que no Y por ello El creador de esta singular danza Podría demandar al grupo Pero BidHit No dejará que los chicos Se metan en problemas ¿O tú qué opinas? Sin duda Varios grupos de K-Pop Han utilizado bastantes bailes Que se han hecho virales En este año ¿Tú qué opinas Sobre este tema? ¿Piensas que los idols Están haciendo bien? ¿O que están plagiando Las coreografías? ¿O simplemente Se están aprovechando De las tendencias? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 600 mil suscriptores Regalaré la Army Bomb de BTS Recuerda decirle A más amigos Que se suscriban Y así llegaremos Más rápido a esta meta Y podré regalar la Army Bomb Más rápido Y Dara rompe en llanto Y deja de entrenar En Realmen 300 Dara no pudo manejar El duro entrenamiento De NBC Realmen 300 En la emisión del 31 de diciembre Los miembros participaron En un entrenamiento de combate A lo largo del duro tiempo De entrenamiento Dara fue capturada Derramando sudor y lágrimas Cuando se le dio Un descanso de 10 minutos Dara salió Y sollozó profundamente En una entrevista Con los productores Dara reveló No tuve el coraje de volver Creía que realmente Tenía que irme a casa Ella continuó Lo mismo con el entrenamiento De tiro Odio las cosas horribles Sé que es un cuchillo falso Pero aún podrías haberte apuñalado Sus compañeros alentaron a Dara Sin embargo Ella respondió No creo que pueda hacer esto Y en última instancia Abandonó el entrenamiento De combate Y esta es la nueva tendencia mundial Que han hecho Las fans de BTS Recientemente Las fanáticas de BTS Más específicamente Las fanáticas de Jungkook Han ido a Twitter Para expresar su amor Por el idol Esto mediante el hashtag Selkazforjunko El cual se ha hecho Tendencia a nivel mundial En el número 1 En este hashtag Las fans de Jungkook Han compartido Un montón de imágenes De ellas mismas Para expresar su amor Por el magne dorado ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú ya mandaste tus selkaz? Y estos son los adorables hábitos Que tiene Jungkook Cuando llora Sin duda hemos presenciado Cuando los integrantes de BTS Derraman lágrimas Y hacen los conciertos O ceremonias de premiación Las ARMY Han notado que Jungkook Tiene adorables hábitos Cuando empieza a llorar Así que a continuación Te diremos cuáles son Sus pucheros Al magne del grupo Le gusta jugar con sus labios Mientras llora ¿Será para contener sus emociones? Limpiar sus lágrimas Con sus manos Y luego revisarlas Esto es un hábito peculiar Que tiene Jungkook Y que las internautas Se percataron Después de revisar Varios fancams ¿Y tú has notado Otras costumbres Que tiene Jungkook Al llorar? Bueno esto fue todo Por este video Suscríbanse Para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!